Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal y en esta ocasión con Chichet y Tonacho. Hola a mí. Hola. Hola. Oye, ¿cuánto tiempo hacía que nos grabamos juntos? Pues un montón de montonazos. ¿Qué llevas en el pecho? Tú llevas un ataúd. ¿Verdad? Un ataúd con una calavera que mola que te cagas. ¿Y yo qué llevo? Ah, una calaverita. Y Tonacho, mira, una calabaza. ¿Una calabaza? ¿Pero y esto? Siempre tengo calabazas en mi vida. Bueno, esto que... Vamos a ver. Espera, vamos a ver. Esto es una serie que se llama Space in... ¿Qué pasa? Astronomy. Uy. Space Astronomy 2. Hay un zombie aquí. Uy, que pone buff cuando le pegas. Me hace plas, 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 plum. Me he recuerda a Batman. Bueno, pues una serie de mods que vamos a hacer los tres. El primer episodio en mi canal, obviamente, por eso lo estáis viendo. El segundo en el canal de Tonacho, el tercero en el canal de Chinchetto y el cuarto en el mío. Y así hasta el infinito y más allá. Efectivamente. Así unos 300 o 400 episodios que es lo que están acostumbrados esta gente a hacer, ¿verdad? Pues sí, aproximadamente. ¿Que no sabéis cuáles son nuestros canales? Pues lo buscáis. En la descripción os tendréis, por cierto. Lo buscáis, ya tomo bien todo. En la distinción, ¿qué te pasa? A ver, hay un objetivo de este mapa, ¿vale? Sara, como verás, tienes un montonazo de libros. Sí, tío. Tonacho y yo venimos de hacer una serie de modos en nuestros canales. Y el último libro es el que interesa de momento, que es el libro de los logros, ¿vale? ¡Ay, Dios! Entonces, hay un montonazo de páginas. Entonces, vamos a ir paginita por paginita hasta que nos tropecemos con un obstáculo que requiera o mucho tiempo o mucha espera o mucho automatismo. Sí. Con lo cual, pasamos a la siguiente y eso lo dejamos ahí esperando hasta que consigamos hacerlo, ¿vale? Muy bien. Hay una cosa, que no sé si te lo has confirmado bien el teclado. Sara, mira. Si yo corto este árbol pulsando la hilatina y ahora te digo dónde se configura eso... ¿Pero tienes que mantenerla pulsada? Sí. Se tala todo el árbol. Es como acabo de hacer yo ahora mismo. No sé si... No, pero ponte la madera en la mano. No, la madera o algo, el libro o lo que quieras. Yo estoy dándole con el libro, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale. Ahí lo tienes. Ah, oye, te voy a subir el volumen. One secundo, please, porque... Ok. Como muy bajo, ¿sabes? Yo soy bajito. A ver, tengamos la fiesta en pao, ¿vale? ¿Qué os iba a decir? Le digo, chincheto, que se le oye bajo. Ya estamos con los insultos, ¿no vas a empezar? Y yo, que yo no grito ya. ¿Y si mato a un cerdo pulsándola ahí? ¿Qué pasa? Que me dan su aire. Pues mueren todos los cerdos del server. No, coño. Mueren todos los cerdos del universo de Minecraft. Y nunca más se generará ninguno más. Madre mía. Y a tonocho también le voy a subir el volumen. Un segundo. Es que, claro, esto... La vida es dura, amigos. Bueno, efectivamente. Más dura es la verdura, iba a decir yo también. Perfecto. Bueno, y aparte de conseguir madera, ¿tenemos que hacer algo más? Eh, madera. Y luego... Hombre, hay que coger un poquitín de madera. Porque siempre es bonito. Oye, chicos, ¿qué os parece si antes de que anochezca... Porque en mi mini mapa veo ahí arriba a la derecha. No sé si lo veis. Sí, veo... Yo también lo he visto. Hacia el noreste. Un... Noreste. Una aldea. Una aldea. Entonces, yo no tengo comida y estoy con tres mulitos ya. Entonces... Bueno, pero yo voy a hacer una mesa de crafteo. Vamos a robarles. Vente, vente. Vaya, Sara. Vamos a robarles. Si encontráis... ¿Cómo se llama? ¿Qué? Unas hierbas que se llaman flax. ¿Vale? Rompedlas porque dan hilo. Hola, porque le vas a hacer un pico de madera, tío. No, no te va a dejar. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo con el Tinkers. El Tinkers, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Está capao. Pero qué cabrón. A mí estas cosas no me las habéis avisado. Es una serie dura, ¿eh? Esta de mods. Es dura, ¿eh? Esta va a ser dura, dura... Como la verdura que ha dicho el chincheto antes o no sé qué. Más dura la verdura. Más dura va a ser estos mods. Pero qué fuerte, ¿no? Sí, tiene su cosa. Son de estas series que al principio es complicado, pero luego lo disfrutas un montón. Luego, nos hemos gozado cosas finas, ¿eh? La otra. Sí, sí, sí. No es spam. ¿Es spam? Vamos, si quieres que vayan a tu canal a ver la trase. No, hace falta que vayan a tu canal. Van a disfrutar de esta igual o más. Así que, a Koki. Bueno, las semillas sí que me lo atraso. ¡Oh, donacho, tío! Mira esto. ¿Eh? Mira este buho. ¡Nube! ¡Uf, no! Esto es un rabete que no veas. Que haya... Había una cosa rara allá abajo. Hay una cosa roja. Mira, 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 mira. Chicos, en otro lado de la tienda. ¿Dónde estás? Al otro lado de la... De la abertura esa. ¡Ay, mi Dios! Me perdí. ¿Dónde está Torachín? Mira, mira, mira. Me tente, ya te vi. Aquí, 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 aquí. Mira, ven. Voy. Aquí está la tienda. Ya tenemos comida, ¿vale? Ah, muy bien. ¡Oh! Te he puesto una masa de crafteo para que no puedas pasar. Memo. ¡Oh! ¡Venca! ¡Au! Venden funcos. ¿Quién ha pegado? Tú a mí. No, no te he pegado. Bueno, vas a decirme tú. Está haciendo intercambios. Y te da un funco de Batman si le das 20 esmeraldas. Y estoy a punto de matarle y robárselas, pero bueno. ¿20 esmeraldas? No es caro ni nada el tío, ¿sabes? Bueno, es un aldeano de Minecraft. Es el que mejor negocia. Jue, macho. Hombre, y te está dando... La verdad es que está... Toracho, yo no he quitado los cultivos, ¿eh? Los estoy recogiendo. Yo también los recojo. Si das con el botón derecho, Sara... ¿Sí? Mira. Se recoge el trigo, pero se queda la semilla. ¡Oh, qué genio! Me encanta. O sea, el objetivo sería el espacio, ¿no? Convertirnos en agricultores. Bueno, ya, pero voy a hacerme unos panes, tío. ¿Panes me deja hacer o tienen que ser del Tinkers? Me deja hacer. Me deja hacer. Escucha, y además puedes hacer... O sea, escucha las pisaditas como mola. Toracho, no hay smeltery. Pues eso... Un poco en contratiempo. Vale, pues nada. Buscamos otro puebling, ¿no? ¡Eh! Me he quedado... No, 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 no. Bueno, sí, si quieres, pero vamos. ¿Qué? Yo empezaría ya... Yo empezaría ya a... Yo tengo un montón de semillas. ¿Vale? O sea, que deberíamos... ¿Y esto qué es? Un montón de madera. ¿Qué es esto? Esculta una mica, ¿eh? Esculta. Esculta. Esculta una mica, porque hay aquí un cofre que pone... Jo-me-ki-jam. Otro que pone... Gra-ca-bi-jam. Eso creo que habla de jamón. Ku-bara-jam. Ku-bara, eso es el nuevo estilo de arroz. Jo-mi-key-jam. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Te lo juro por Dios, ven pa' aquí. A ver, ¿dónde está? Es del mod, se llama Actualy Additions. ¿Te vas a ir a Editions? ¿Esto qué es? No, Additions no, Additions, tío. ¿Y dónde estás? Pues en una casa. La veo, la veo. Ah, ya la veo, la veo, la veo, la veo, la veo, la veo. Mira, fíjate, no he entrado antes, por no poner un... Este es Yangay, que te vende cosas Yangay. Este es chino, seguro. Ah, anda, esto es mermelada. Ah, pues muy rica, ¿no? A ver. ¿Me puedo comer una? Oye, la puerta al tío, ¿no ves? ¿Qué tonto es? Niño, miale. Ah, mira, pues hacemos unos intercambios. Oiga, pues me ha dado respiración y visión nocturna. Y a mí regeneración e invisibilidad. ¿Eh? Ahora no me ves, ahora no me ves. A ver la cubana, Jan, que me da a mí Trench y fire resistance Oh, qué buena la cubana Madre mía Buscamos un poco de refugio Las cubanas siempre son buenas Oye, escucha Podemos ver el respawn original, si queréis Y que había una cueva Mira, mira, don Nacho, mira, mira ¿Qué? Nada, que te estoy viendo He hecho algo mal No, no, no Ah, es que soy invisible, es que me he tomado una Home King Ham Vamos, vamos para allá Vamos al Spawn original No me dejas disfrutar de la Home King Ham Que en verdad Estoy cogiendo toda la canola que encuentro Porque la canola La canola que es, tío Eso se fuma o algo La canola, el canoli Black lotus Oh, ¿me lo puedo comer? Nada, déjalos, no vale para nada Pues nada, ya me diréis lo que vale lo que no Madera, de momento, madera Eh, café, esto sí que me lo llevo Toda la chasita, si te gusta, yo lo sé O te hayas quitado No, quitarme Pues tengo beans y semillas Maravilloso Maravilloso, pues entonces Estamos yendo ahora, aquí Sí, estamos aquí Ya, 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 ya Tenemos que construirnos un hogar para vivir O vivir en la cueva Como queráis Yo casi prefiero vivir Un poquito bajo tierra al principio ¿Sabéis? Yo lo veo Un poco bajo tierra Y un poquito bajo tierra al principio Escreto, escreto Pero mire, no nos podemos hacer espadas tampoco Sí Eh, con el tinkers Ojo con el tinkers Pero voy a hacer unos picos o qué De madera Eh, sí Sí, sí, sí Coloca la mesa ahí Así me gusta Que bien me han dado No, no se puede No se pueden hacer tampoco No, a ver que voy ¿Puedo entrar en la mesa y ver cómo lo haces o no? Sí Puedes darle Ah, las plaquitas del tinkers Si ahora pones una plaquita de una mesa Y haces una mesa maravillosa Que vas a colocar en otro lado No, el tío Tenía yo una mesa de crafteo No pasa nada Ah, no, la he dejado allí en el pueblo Tengo un tool station aquí Me falta Me falta la movida esta Uy Tengo madera Si la quieres te la doy, Donocho Esto Madre mía Yo no me acuerdo cómo se hacía esto del tinkers, eh Es fácil Es nada Esto te recuerda Te va a recordar rápido Un stencil table Ah, que te salen los nombres Y los crafteos Es maravilloso Sí, jugar mod con Donocho está bien Es divertido Ya, es divertido Es divertido al principio Pero luego Luego se le va la olla Y es mucho más divertido ¿Láser transport? ¿Qué es esto? Uy, estos libros Qué interesantes Mira, dale a la M A la M Mercurio-Venus Mundo principal Lo que voy a enseñar a la Tierra Asteroides Ah, yo quiero asteroides O aceres Vamos a poder viajar a todos esos lados La cuestión es que hay que Hay que ir teniendo ese bajo Tierra, Donacho Haz ya las espadas, por favor Los picos, perdón Sí, está anocheciendo A ver, yo tengo Jomekiham, ¿sabes? Que yo con eso soy feliz Ajá ¿Quieres pie? No puedes Claro, es que ¿cómo lo haces? Tienes que hacerlo de madera Porque no tienes piedra Claro Vaya mierda Os hago quizá una espadita también, ¿verdad? Hombre, quizá Hazlo rápido, Nacho Porque sale una estrella ya Está aquí un zombie con un casco Que viene Y unas botas Trae también el tío Mira, bien equipado No está mejor que yo ya Ojo, nieve Ojo, nieve Porque no le hago daño ¿Qué? Ahora A ver si nos doy las botas ¿No? ¡Ay! ¡Ay, chicos! Donacho, hace eso mierda rápido Tío, que me está pegando Lo que dice un esqueleto Ojo, esqueleto Ojo, esqueleto Vete, Sara Vete, 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 vete Pero, tío Eh... ¡Tonacho! Estoy, estoy, estoy No puedo más No puedo, no puedo Rápido Pégale, zombi Pero, pegale a este Ay, Dios Tres corazones Toma, 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 chicos Toma, toma, toma Sí, sí Pero, darte la vuelta Joder No la he pillado, tío Oye, dejándle en paz, por favor Ay, que me crasee Ay, no, que no me crasee Una lápida Una lápida ahí No tengo la espada No la he pillado A ver, saca a zombi Que quiero por esa espada Tornacho ha muerto, tío Oye, ¿la espada Se la lleva un zombi o qué? No, la tengo yo No, el zombi tiene una espada, tío Qué fuerte me parece Es robada, tío Oye, ¿qué te ha tropeado ese? Una cajita blanca Ay, tengo Tengo el de Winston De Overwatch Mira Mira, mira ¿Lo puedo colocar aquí? Mira Hola, qué guapo Hay que hacer la colección de todos Ay, no se rompe Ni espacio Ni mierdas Vale, tengo una espada Es una mierda Pero tengo una espada Yo no tengo espada Alguien tiene dos Toma, no, no, chinch, chinch Te la doy ya Y tengo menos vida Que vamos Pero haz el pícor Come, Sara No, no, si Oh, coño Bueno, come lo que quieras ¿Qué acaba de pasar? Toma, chincheto Ay, ay, ay Aquí hay un creeper Y un esqueleto Ay, que me muero Ay, ay, payo, payo Chicos Me matan No, no te matan No ¿Por qué se me regenera la vida sola? O sea Ostras No te matan Pues lo han matado Pues al final Pues sí Que se ha muerto Sí ¿Y dónde estoy? Ah, aquí No, por suerte Estamos muriendo ¿Qué es esto, tío? Ah, información de la muerte Qué útil Ah Vaya No te preocupes que ya está Muerto Ay, que sale con mi cabecita y todo Qué mágico Sí, sí Mola que te caga Oye Y la información esta de mi muerte La puedo tirar Porque ya sé cómo he muerto Ha matado un creeper Sí, eso Y cómo lo tiro O sea, así para fuera Eh, Sara Toma Eh, don Nacho Toma, toma, toma Chicos, estoy aquí abajo Para evitar que respawne ningún bicho ¿Podéis hacer un pico? Yo tengo ¿Tienes un pico? Pues aquí abajo hay carbón Por favor, dale caña ¿Y si pulso la I? A ver Sí, sí No, aquí no Ah, sí Te has todo el carbón Sí, hasta que se rompa No, no Hasta que se acabe el carbón Toma, saliña ¿Puedo hacer antortas O no me deja el tinkers? Sí, sí, sí Ah, vale Toma palitos Tengo, tengo Y tengo unas alas de murciélago ¿Pincheto? Perfecto Voy para allá Vale, vale Ilumina por ahí saliña, por favor Estoy en aire, tío Ahí lo tienes Vale, loco, loco Vale, pues iluminado está, compañero Que felicita Felicita Tengo un pico Me lo ha dado todo Nacho Felicita Estrés Hay un Mascarbon Puñetero murciélago Tocándome los huevos Felicita Oh, mira He hecho un boquete Bien Adiós, el majo Hermoso El majo Y me ha dado Bastante carbón, por cierto ¿Y esto qué es? Osmium Eso no nos vale por ahora, ¿no? No No Vamos a hacer un hornete Para quemar las papas Y la comida que tenemos de allí Los papas Y sobre todo Escucha ruidos muy raros Bajo todo Bajo todo Bajo todo Perfecto, tío Escucha ruidos así como raros, tío Sí, son tus pisadas Y mola que te cagas Depende de lo que pises Suena de una manera u otra Pues porque suena Ya, es como Ya, sí Vale Sí Sí, ¿no? Sí Tú sabes lo que te dice Sí, sí Funciona como una fiesta Ah, que el hierro no se puede Claro, tienes un pico de madera No, el hierro no Pero ya podemos hacer el de piedra Pero te pico piedra, tío Mira Voy a picar piedra con la I Porque va a cirucción, ¿vale? ¡Tengo piedra! ¡Tengo piedra! Ostras Se te ha roto el pico, claro No No, pero casi Pero ¿cuánta piedra has picado entonces? Pues mira, 50 de piedra tengo ¡Toma! ¡Ostras! Ahí va La noche de otro mío ¿Tonacho? A ver aquí del Tinkers Espera, espera que voy a por los otros Espera un momento Espera, espera que estoy súper concentrada ahora mismo Ya, ya ¡Pota el cofre, donachín! Sí, sí, es lo que voy Ay, 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 que lo voy a por los otros Oye Perdonadme, eh Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo como se hacía lo del Tinkers Las plantillas Mira, aquí Eh... Las plantillas las lleva donacho Ah, vale O sea, las tienes tú todas Están aquí No, es bueno Sí, las otras Espera, están hasta aquí Ya está Ah, vale O sea, que ahora puedo hacer un pico entonces Ahora puedes hacer un pico ¿No tienes tu pico? Pero de piedra Sí, pero de piedra Ah, de piedra Sara ¿Haces picos y espadas de piedra para todos? Vale, es un palo normal, ¿no? Sí ¿Necesito un palo o dos? Un... Uno, creo Uno para cada pico Vale, pues voy a probar A ver si se hace esto, eh, chicos Porque... No prometo nada Y no, te echo una mano, eh Y ahora es aquí, ¿no? Hago así No, no, no No me sale Ah, ¿por qué se entran? A ver No No, ahí no Es justo donde estás encima, Sara Ah, ahí está Claro Hace... Pinchas en pico Y te sale Pincho en pico Y me falta una cosa ahí Una cruceta Sí, la crucica Vale, 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 vale Es que soy nueva, tío Puedes hacer la cruceta de madera Toma, don Nacho Un palo de madera Y el cabezal de piedra Pues lo he hecho todo en piedra, tío Vete guardando unas notas de muerte No voy a guardar ni una Lo suyo es... Mira, un pico Y dos picos Para mí Igual lo he hecho mal porque... No, está bien Es todo de piedra Sí, sí, hazte tu pico Tranquilo, eh No, no, da igual si... Me puedo hacer yo mi pico O sea, me da mucha grima como piso, tío Da un poquito de grima, sí Ese ruido... Ese ruido es el de pisar, seguro Sí, yo otra cosa no estoy haciendo así caminar Me parece un adolescente Claro, tío Como te sacas un grano, suena así Madre mía, que de... Tengo cosas aquí Esto, esto y esto Y me llevo el... Tengo un inventario lleno, tío, que triste Oye, tengo mucha mierda, mucha mierda, mucha mierda Vale, voy a guardar... Voy a empezar a hacer cofres para guardar... Tengo un cofres de hierro No cofres, vale? Vale, eh... Solo guardar... ¿Qué? Algo va a hacer Acrates de esas Acrates Acrates Sí, que son cofres muy grandes Ah Vale? Son cofres ultra grandes Para guardar cositas... Ultra mega... Hiper grandes Y... Yo quiero hacer una mesa... Voy a hacer otra mesa de crafteo, ¿vale? ¿Qué es eso que hay arriba? Hazla, hazla Aquí voy a hacer más hornos Porque quiero... La madera Tío, me da mucha grima en los pasos, tío Me pasa la vida mirando para atrás Porque pienso que hay una araña Eh, chicos Tengo piedra lunar Ah Y eso para qué vale Oye, y la piedra que estaba aquí ¿Quién se la ha comido? Eh, yo, yo, yo Me la he llevado yo, espera Dame un poquito, anda Para hacer unos hornos Hay unas papitas ahí Eh, voy ¿Estás quemando el hierro en el este? No, ¿verdad? Vale, perfecto No queméis Intentando quemar el hierro que pilléis ¿Ah, no? No, en el horno Pues vamos a hacer una smeltery, ¿vale? Ah, bueno Voy a fabricarme una pala rápidamente Pues fabricatela rápidamente Porque yo, claro Estaba aquí ya Que iban a meter el hierro ya directamente A muerte, ¿verdad? No, no, no Hombre, pues sí Pues ya tengo el horno hecho y todo ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa, primo? Me voy a hacer una spa de piedra, ¿sabes? Ya que estoy ¿Os parece? Me parece correcto Casi... Trachín, me has quitado mi pico A ver, ¿qué me hace falta para la spa? Ah, está usando... Sí, dame un segundo Porfa Pero has quitado mi pico, ¿no? Toma Sí, sí, lo tengo yo, chinche Ya te lo doy Gracias, Sara ¿Por qué tengo...? Ah, cuando se rompe Te sale una mierda ¿Qué para qué vale esto, tío? Lo tiro, ¿no? Eh, ni para el horno, vale O sea, que lo tiro O sea, lo he tirado Eh, sí, sí, sí Me lo has tirado a mí Pero no te preocupes Que ya lo tiro yo también Tíralo tú Nuestro primer trofeo, chicos Nuestro primer trofeo Aquí, 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 aquí Bueno El pico cuando se rompe Lo podéis reparar con piedra, ¿eh? Sí, de verdad es el mío Que lo iba a reparar Y no me has dejado Ay, ¿cómo es? ¿Dónde se repara? En el... En la tour station En la segunda Está la mesa que ha hecho El siguiente De tour station Le pones piedra y esto Oh, qué maravilla Claro Vale, pero deja la piedra ahí Porque yo tengo que reparar el mío también Vale, pero ahí hay piedra Yo quiero hacerme unas padis ¿Espada de piedra? Hazla Y, pero no hay plantillas Para espadas Ah, sí Eh... La sword blade esta World blade Me imagino que un palo, ¿no? ¡Un palo! Y luego me imagino que... Esto A ver si ha acertado Madre mía No seré buenísima Lo he hecho bien a la primera Ah, no No me deja ¿Por qué no me deja? ¿Tengo que poner un palo de madera? No te de... No, es que no es un... Sí, eso es Tienes que poner la rod esa de madera Pues no me deja hacer nada El arroz No me la da A ver Eh No Ahí tienes En la tercera Ahora, ya está Se había rayado Se había rayado, ya está Estaba rayado Lo he hecho de piedra todo Soy maravilloso A ver ¡Poñi! Pues ha dolido, eh ¡Qué va, hombre! Bueno, ¿y ahora qué? Pues vamos a hacer una smeltery ¿Y eso qué necesitas para hacerlo? ¿Qué te pico? Necesitamos arcilla, gravilla y arena ¿Y esto qué mierda es, tío? ¿Dónde está el...? ¡Eh! Pero que suicida ¿A dónde vas? Puto loco Se ha tirado ahí arriba el tío Mátalo Que me mata Que me mata, loco ¡Eh! ¡Qué bien, tío! Me ha dado una pechera ¡Uh! A mí casi me mata ¿Qué necesitas, tonachín? Gravilla, arena y arcilla Ah, ya me acuerdo lo que vas a hacer Vale, vale La smeltery Tío, ¿qué le pasa a mi hambre? ¿Qué le pasa? No sé, una cosa muy chunga, tío Tengo magia en los pulmones ¿Está muy rápido o qué? No, no, es que voy a comerme un pan Y no me da tiempo De repente se regenera Pongo el pan en la mano y se regenera ¿Cómo? Ah, porque a lo mejor comes con los ojos Debe de ser eso Que es mentira el hambre que tengo No sé Hambre de pegatina Oye, ¿y de cuánto tiempo son los episodios? Veinte minutazos Ah, pues de unos veinte minutillos Ah, pues de unos veinte minutillos Así que ya si eso Lo dejamos por aquí En el siguiente episodio Tonacho hace la smeltery esta Y nosotros miramos, ¿no? No, coño ¡Qué guapas las nubes! Mira, mira, mira Ojo, ojo Que no se convierta en tornado, ¿eh? Ojo, pues mira Ojo, pues hay un tornado Eh, eh Que hay un tornado de verdad, Tonacho Que no te estamos mintiendo Ah, bueno Yo me he metido debajo del agua Por si acaso Sí, como que eso te va a salvar No sé Eh, pues a lo mejor Es para asegurar la cueva y tal, ¿eh? ¿Se viene o qué? Hola Hola, hola ¿Qué tornado? Si mato una vaca, ¿puedo matarla? A ver, puedo ir a ver Matarla cuando esté en el aire Por el tornado Voy a por él, ¿eh? ¿A por el tornado? Como un campeón No, ya viene la por ti ¿Y qué aguanta el...? ¿Pero para qué? Que necesito arena ¿Y el tornado? Cuidado, oye, me está arrastrando el viento, ¿sabes? Claro, es lo que tienen los tornados, tío Sí Te morirás hoy Oye, va, va, va para casa, ¿eh? ¿Estás oyendo eso? ¡Es que me ha caído el torneo! ¡Ostras, ostras! ¡Quieto, loco! Ojo, nieve Ojo, ojo, que casi muero, ¿eh? Está en la puerta de la cueva Ya, ya Pues yo me he venido al desierto Oye, pues estoy en el ojo del tornado Y no me hace nada, tío No, pues es visual Vaya mierda, tornado Aquí había un zombie Que yo quería matar y se... Escucha, salta, sana Salta, eso es que es visual las narices ¿Te lleva? No, no, te hace saltar más, sí Te hace saltar... Te da ahí como un puntito de más salto No me he controlado Ah, es que estoy malando un zombie, tío Que tiene una armadura A ver si me tropea algo Porque está todo negro el tío, ¿sabes? Bueno, me ha atropeado ni las gracias, tío Bueno, pues nada Lo dejamos por aquí Ya se me ha roto la espada de piedra Vaya mierda de espada, por cierto Y nada El siguiente episodio Que va a hacer una smelterie de esas ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!